Hola locos y bienvenidos a un nuevo video en el canal en este caso como podrán haber visto en el título vamos a comentar lo que es el capítulo 1130 de One Piece por lo que vamos a comentar En cuanto a la partida de la mini historia vemos que Yamato continúa en el viaje por Wano y que en esta partida le roban lo que es la espada de Yasui mientras duerme Esto como ya se los había comentado supongo que va a terminar resolviéndose en lo que es la prisión de Udon y hay algunas cositas que podríamos ver de ahí Más que nada quiero saber lo que es quienes están en la prisión de Udon porque después de la derrota de Kaido obviamente sabíamos que ahí encerraron a lo que es su tripulación Y quiero ver quienes son los que están ahí y el que está robando las cosas Obviamente quiero saber que es lo que pasó con King, Queen y Jack también quiero saber que es lo que pasó con el Toby Ropo y creo que el personaje que podría andar por ahí liberando y haciendo su desgorre es Apu Entonces podremos ver a estos personajes y que va a pasar con ellos, si es que se van a quedar en lo que es la isla ya sean cerrados o libres o si van a dejar que escapen los samurai tehuano Ahora si pasando a lo que es el capítulo vemos que Frankie y todos los demás mugiwaras que se quedaron en el barco de los gigantes dicen que ya es hora de partir a la isla de Elba Que a pesar de que ya han estado buscando a lo que son sus amigos o sus compañeros pues no han logrado dar con ellos Incluso este Jinbe ha logrado utilizar lo que es su red de tiburones para buscarlos alrededor pero no han logrado obtener información de ellos Y obviamente lo más lógico era continuar a Elba y encontrarse ahí Incluso ya se están quedando sin comida por lo que termina siendo la mejor opción En esto regresamos a lo que es el grupo de Luffy que ya se encuentran en Elba y vemos que si ya han logrado salir de lo que es el castillo de Roa Vemos que están en una parte con mucha niebla y que el castillo está comunicado con lo que es el árbol gigante de Iktrasil a través de lo que es un puente Esto parecería no tener mucho sentido pero creo que es una muy buena referencia a lo que va a ser la historia y sobre todo a la cultura nórdica Porque bueno ya sabemos que Iktrasil está basado en el árbol Iktrasil que alberga los nueve reinos Y se supone que está dividido como en dos partes esto lo veremos un poquito más adelante Pero yo creo que este puente representa lo que es el Bifrost ya que conecta la parte de arriba donde supone que vivían los dioses nórdicos Con la parte de abajo en donde está Midgard que es el reino donde viven los humanos Y justo vemos que de la parte de arriba sería la parte en donde estarían viviendo los guerreros de Elba Y en la parte de abajo como lo vimos un poquito más en el flashback de Big Mom estarían viviendo el resto de las personas Ya sea aldeanos, campesinos, los niños, incluso algunos ancianos que ya no son guerreros tan metidos en lo que es la batalla Pero eso es cosa aparte, continuando con lo que es el capítulo vemos que los Moigua están impresionando por lo gigante que es todo Y ven a lo lejos que están acercando dos gigantes Estos como dije en el resumen son Golbert y Gerd que son miembros de los nuevos piratas gigantes Golbert es el cocinero y Gerd es la médico Gerd es la que se pregunta que por qué Harudin unió a la tripulación a Rad Y Golbert le dice que es porque es un muy buen navegante Obviamente al ser solo 5 piratas porque son los únicos miembros que conocemos Será necesario tener por lo menos un navegante entre lo que es su tripulación Vemos que estos personajes van a visitar a lo que es Roat Porque el búho de Gerd ha visto que el cuervo de Roat ha capturado un barco pequeño Golbert nos dice que si son intrusos serán arrestados Pero que Roat siempre consigue sus propios intrusos para encarcelarlos en lo que ya vimos que era el país de bloques Aquí los Mugiwaras se quedan escondidos y se quedan alegres porque ya confirmaron que es el país de Elba Pero se tienen que esconder porque no quieren ser arrestados porque entraron de manera ilegal Aunque supongo que el trato sería diferente porque parece que Golbert y Gerd sí siguen las órdenes de Harudin Y saben que ahora su tripulación está bajo la bandera de los Mugiwaras Continuando vemos que los Mugiwaras siguen cruzando lo que es el puente Pero Luffy se queda preocupado por algo Parece que está sintiendo algo que a su cuerpo le da escalofrío En eso Sanji detiene a lo que es Oro para que no vayan a investigar Y Luffy dice que los demás se deben de adelantar Que le tiene intrigado lo que esto le provoca Todos los demás ven como Luffy brinta el puente Y ellos siguen continuando caminando Regresamos al barco de los gigantes En donde ahora Dory y Brogy están leyendo el periódico Y se quedan impactados porque ahora dice que ellos fueron los que atacaron a Ed Head Pues el titular indica que después de 100 años desaparecidos Los piratas gigantes resurgen en el mundo junto a lo que es el Yonko Mugiwara no Luffy Convirtiendo a Ed Head en un mar de fuego Esta parte es interesante y hay que recalcarla mucho Porque dicen que los piratas gigantes estuvieron atacando junto a Yonko Mugiwara Luffy No nos da como tal la certeza de que para el resto del público los gigantes son subordinados de Luffy Sino que ambos bandos como que se aliaron para atacar lo que es la isla de Ed Head Por eso ahora mismo sus recompensas han subido a 1800 millones de berries cada uno Esto podría darnos un pequeño detalle a lo que podría ser su próxima recompensa de Luffy Porque si a Dory y Brogy los tratan a la par de lo que es Luffy Podría estar sucediendo lo mismo que sucedió con Lau y Kid Que a Luffy y Lau y Kid les dieron la recompensa de 3000 millones de berries al mismo tiempo Pero ahora como la recompensa de Dory y Brogy se reparte entre los dos Porque los dos son como capitanes de los piratas gigantes Podría estar haciendo referencia a que en un futuro veremos la recompensa de Luffy Subir a lo que es 3 millones 600 mil Que sería la suma de ambas recompensas También por ahí es medio sonado que la recompensa de Luffy podría subir a 3 millones 560 mil Porque los números 5 y 6 representan Gommu Lo que hace representación a la fruta de Luffy Y sabemos lo mucho que le gusta a Oda jugar con los números Los gigantes dicen que 1800 parece ser mucho Ya que antes sus recompensas eran de 100 millones Pero pues después de 100 años han obtenido una nueva recompensa Por lo que ha cambiado mucho lo que es la moneda al día de hoy Además Robin dice que esto es muy apropiado para lo que son los líderes de los guerreros de Elba Es lo que les decía También se ve una imagen en el periódico en donde Luffy está en su quinta marcha Y le han culpado a él de la muerte de Vegapunk Frankie dice que se la han inventado como siempre Y esta Lilith se ríe porque les están echando la culpa Robin deja de leer porque en la imagen observa algo interesante Y ella pregunta que si Luffy se convierte en el más libre Siempre le aparece esa marca en el brazo Pues vemos ahora si la confirmación de que Luffy trae una marca en el brazo Todos se quedan en duda porque nunca lo han identificado así Y ella comenta que no parece natural Aunque su brazo se esté moviendo la marca no cambia Esto ya se los había subido en algunos shorts Pero yo creo que esta más que nada es la marca de Vivi Que está haciendo un llamado a los Mugiwara Como tal también no podemos estar confirmando que sea un llamado al combate O un llamado de auxilio Porque si bien esto pues es algo que nadie más podría identificar Más que los Mugiwara que participaron en el arco de Arabasta Y de que Vivi solo les quiera anunciar a los Mugiwara de que está bien No podemos descartar la opción de que Vivi necesita el resguardo Y la protección de alguien fuerte Pues el gobierno ahora está tras ella Y que mejor que estar con la tripulación de un Yonko No nos confirma el hecho de que Vivi logre regresar a lo que es el barco de los Mugiwara Pero tampoco es algo con lo que los Mugiwara se van a quedar tranquilos y en paz De nada serviría solo avisarle a los Mugiwara de que ella está bien y está protegida Y dependerá mucho de como los Mugiwara interpreten el mensaje Así como nosotros Como sea continuando vemos que los gigantes empiezan a hablar de que al parecer Mugiwara ahora está a la altura de Shang También nos comentan que saben que tienen un joven muy prometedor que es Harurin Que al parecer se ha convertido en su seguidor Y que los adultos lo consideran un chico muy rudo pues es otro hijo del rey Pero esto lo ponen entre comillas por lo que podría ser que no sea directamente descendiente del rey de los gigantes Y simplemente le digan así por un título Aquí los gigantes nos informan que ellos eran los que querían venir por los Mugiwara Pero sucedió un pequeño problema en lo que es el barco Pues mientras que estaban afuera los gigantes Dorri y Brogi Nació el hijo legítimo del rey al cual se le llamó el príncipe de la maldición Ese sujeto ha estado bajo la pena ocular durante varios años hasta que fue sentenciado Pero estuvo a punto de escapar y tuvieron que intervenir todos los guerreros para sujetarlo Para empezar la pena ocular no debió de haber sido hace tantos años Porque sabemos que Loki le propuso matrimonio a lo que es la hija de Big Mon Por lo que no debió de haber sido hace más de unos 40 años Y lo segundo que podemos decir de este párrafo es de que está bajo la pena ocular nada más El castigo de la muerte fue aplicado solo hace unos cuantos años Tal vez el incidente que sucedió entre Loki y el reino de los gigantes Es el motivo por el cual Haruidin estaba buscando la mera mera Nomi Franky se queda impactado porque todos los guerreros de Elba tuvieron que intervenir para sujetarlo Y Jimbe se pregunta cuál es el nombre de ese guerrero Después les comentan la historia de Loki pues el cual buscó hacerse de la legendaria Akuma Nomi Que se ha transmitido entre la familia real de Elba La cual todavía no se nos dice cuál es Y que fue capaz de matar a su padre Haruidin y se la comió Ahora es considerado la vergüenza de Elba Y es el que destruirá al mundo si es que se llega a liberar Su nombre es Loki y es el príncipe de la maldición Con esto regresamos a lo que es Elba Y claramente como tendría que haber pasado Luffy se encuentra con este personaje Loki está encarcelado y atado a lo que es un árbol Y está vendado de los ojos Este le dice que se identifique porque ha presenciado a Loki El personaje de Luffy Y él le dice que su nombre es Luffy Que él será el rey de los piratas Luffy le pregunta que quién es y qué hace aquí Y vemos que Loki nos presenta a lo que es Elba Este dice que es el reino guerrero de Elba Warland El reino más poderoso del mundo Que alguna vez fue consumido por la guerra Vemos lo que es el Yggdrasil El árbol más grande del mundo Que cubre toda la isla y que de hecho es más grande que toda la isla El cual está dividido como en dos partes Y donde parece que en la mitad del árbol es donde viven algunos de los gigantes también Y el capítulo termina con Loki diciendo que es el dios del sol que destruirá el mundo Con esto termina el capítulo Y la verdad es que se está poniendo muy bueno y muy interesante One Piece Se supone o se anunció que Oda iba a tomar dos semanas de descanso ahorita Para hacer una investigación de lo que viene en la historia de One Piece Y supongo que obviamente la historia de Elba va a estar 100% enfocada a lo que es la mitología nórdica Claramente con sus pequeños detalles cambiados Uno de los que más podríamos estar tomando en consideración Es la relación que podrían llegar a tener lo que es Harudin y Loki Que podría ser la misma relación que tenían Thor y Loki Y podría ser que en realidad Harudin no sea un hijo directo de lo que es el Rey Harald Pero que a este lo consideran así por lo que son sus hazañas o sus logros O por la capacidad de potencial que tiene para convertirse en un guerrero fuerte Que pueda liderar a los gigantes o a los guerreros gigantes Entonces por eso a él lo llaman el hijo del Rey Pero más por un título que por ser verdaderamente descendiente del Rey Harald Y en cuanto a la isla de Elba y su diseño que ya vimos hasta ahorita Era lo que les comentaba Parece que Elba está dividido como que en partes Y en la parte de abajo que es donde vimos que fueron a dejar Big Mon Y que era donde vivían como los aldeanos, los campesinos Pues aquí sea la parte como que representa al mundo de Midgar En donde representan los humanos Y que en la parte de arriba o intermedia del árbol es en donde estén los guerreros de Elba Y que por eso estén divididos así Simplemente que caminan de un nivel a otro entre los puentes que vimos largos Que sean como el Bifrost Y que arriba estén los guerreros nada más separados del resto de la población Y Roar y Loki no estén en la parte de arriba Porque están como castigados Fueran degradados o simplemente ya no los consideren como tal verdaderos guerreros de Elba Como sea eso ha sido todo Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios que más detalles notaron ustedes interesantes De lo que es el capítulo de esta semana Si yo llego a desarrollar un poquito más alguna de las otras teorías Pues las estaré comentando ya en otros videos más cortitos Y pues nada nos vemos para el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.